Y actualizando un poco el trabajo que viene realizando esta reparación ministerial en torno al plan de uso y manejo de suelos, que hay realmente novedades sobre todo para la profesión agronómica, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, un gusto de vuelta acompañarlos y bueno, en esta expoactiva una vez más acompañando y la verdad que cada vez más impresionante. Y sí, bueno, el tema de los planes de uso en las etapas fijadas, los planes presentados, 95% del área agrícola ya con su plan presentado, y ahora pasamos un poco a la etapa de trabajar con los agrónomos. Ya tenemos, junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos y con la Facultad de Agronomía, establecido el proceso de acreditación, lo cual va a constar de una prueba de acreditación que se va a hacer más de una vez al año, en principio mínimamente dos veces por año. Y bueno, el 2 de mayo ya va a ser la primera prueba de acreditación, en donde ya está la inscripción abierta. Para todos los agrónomos que quieran presentarse. La administración del proceso lo hace la Facultad de Agronomía con la AIA, o sea, el Ministerio directamente va a recibir la nómina de agrónomos acreditados para presentar planes. Y a partir de ahora va a ser un requisito, digamos, ¿no? Nuevos planes presentados para adelante tienen que hacerse a través de Ingenieros Agrónomos que tengan la acreditación determinada. Así que creo que, bueno, avanzando un pasito más, que es bien importante. Y conjuntamente con eso ya revisando lo que es la calidad de los planes para empezar un proceso que ya está iniciándose, de contacto con los técnicos, para discutir algunas cosas técnicamente, que es un poco lo que... La otra pata fuerte, porque la idea es presentar un plan, pero también presentar un plan de calidad y hecho con buena agronomía y buen sentido común y buena información científica. Entonces estamos ahora... Va a ser un año de mucho acercamiento con los técnicos y para empezar a trabajar esa parte de los planes. En el marco, sobre todo, la inauguración oficial de la Expo Activa, el propio Ministro hacía referencia a la importante respuesta que ha tenido el productor, sobre todo como ante algo nuevo, realmente lo ha asumido, lo ha apropiado. Se viene avanzando e inclusive hay nuevos pasos, ¿no? A futuro definidos por Renare para poder seguir avanzando un poco en lo que es la acreditación y los nuevos planes. Sí, bueno, el Ministro lo dijo, pero también, digo, realmente el compromiso del sector ha sido fabuloso. El propio Ministro dijo, el tema fue que trabajamos tres años en la preparación de esto y es una modalidad que entendemos que es la modalidad que hay que trabajar con los involucrados en el tema. No imposición, sino que hay que discutirlo. Incluso hemos recibido muchísimos aportes y cambiado algunas cosas en función de este intercambio con los técnicos y con los productores y con las empresas. Y bueno, eso dio sus frutos porque este nivel de respuesta de la gente fue porque esto se trabajó en conjunto y colectivamente durante tres años. Y bueno, ahora estamos un poco de cara a los planes de uso de la Cuenca de Salta Lucía que involucra la lechería también y algo de hortifruticultura. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. En realidad ya nos pusimos en contacto con las gremiales, con la industria, con el Inale, con los involucrados directos para sentarnos a discutir los procedimientos, las herramientas y empezar en una fase piloto en lo que es la Cuenca de Santa Lucía y otros rubros. Así que caminando bien, pienso yo, y bueno, ni que hablar que el compromiso del sector es la clave y fue la clave de que esto haya salido también.